Mira cómo vas a recibir un dinero importante y vas a ayudar a alguien de tu familia, esa persona que ya está necesitando de ti, que requiere de tu presencia, necesita de tu ayuda, definitivamente tener ese dinero, tener esas oportunidades económicas es lo más grande que puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya tocaron tu puerta, porque seguramente ya están a puertas también de llamarte para pedirte esa ayuda y tú lo que necesitas es tener una economía base, sólida, para que así también puedas sacar adelante a cualquier persona que necesitará de ti. En estas cuatro horas, escucha bien, tú vas a resolver un tema que también te estaba quejando mucho, te tenía como en conflicto interior, porque no te gusta ver sufrir a los demás, porque no quieres que otras personas estén sufriendo, entonces vas a poder hacerlo así, vas a estar empoderado, empoderada, recibiendo plata en mano y con plata en mano podrás tomar decisiones y acciones y tú vas a quedar súper bien, hecho está.